¡Suscríbete al canal! ¡Ah, buen tiro! ¡No, mierda! ¡Delta, ¿qué pasa? ¡La baliza! ¡Nos fallaste! ¿Nos fallaste? ¿Qué eres? ¡Somos lo que pudiste haber sido! Quizá tenga su cuerpo, pero tú no eres mi madre. ¡El, ahora! ¡Somos un ser completo! ¡Conectado! ¡Inmortal! Tuviste una oportunidad y la despilfarraste. Viva o muerta, tú nos perteneces. ¡Ya tomaste tu decisión! ¡No! ¡Ahora muere con ella! ¡No! 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 ¡Por favor, no! ¡Kake, vamos! ¡Vamos! ¡No! Gracias por ayudarme. Oigan, ¿dónde está Del? Oigan, ¿por favor? Oigan, ¿dónde está? Oigan, ¿dónde está? Oigan, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¡No se encuentran un aventón! ¡Oye, Del! ¡Mira a quién salva a quién! ¡Otra vez! ¡Oh, maldita sea! ¡Gears, necesito que todos vuelvan al muro! ¡Nos quedamos sin balizas y el enjambre está presionando! De acuerdo. ¡Nos vamos! ¡Ya lo oyeron! ¡Paso redoblado! ¡Qué diablos es eso! ¡Ah, eso... ¡Es un viejo amigo! ¡Va a caer! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, debe ser un chiste! ¡A las lenguas! ¡Carmen! ¿Cuándo podremos usar esta arma de rieles? ¡En... ¡No! 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 ¡Nos lo huyo! ¡No! 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 Delta, lista el arma de rieles Hay que recargar con cada tiro Así que, úsenlos bien ¡Fuego! ¡Trágate esto! ¡Nos está succionando! ¡Fuego a las amíngalas! ¡Hijo de perra! ¡Fue en tiro! ¡Volvieron las lenguas! ¡No, no, no! ¡Oh, mierda! ¡Hijo de perra! ¡Suéltame! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Ah! 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 ¡Hijo de perra! ¡Ah! 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 ¡Maldita sea! ¡Hora de apuñalar! ¡Listo, arma de riesgo en el canal! ¡De nuevo! ¡No! ¡No! ¡Ahora no! ¡A la garganta! ¡A las amítalas! ¡Fuego! ¡Ya! ¡Oye, imbécil! ¡Está herido, pero sigue vivo! ¡Pues hay que disparar hasta terminar con esto! ¡En las amítalas! ¡Berg, no se detiene a disparar el martillo! ¡Con o sin balizas! ¡No puedo! Sin coordenadas de apuntado los mataría a ustedes y a media ciudad. ¿Eh? ¿Qué? ¡Jack! ¡No, no, no, no! ¡Jack! ¿Qué haces? ¡Berg! ¿Qué pasa? ¡Jack! ¡Está transmitiendo coordenadas de balizas! ¡Y está anulando mis controles de disparo! ¡Oh! ¡Eres un maldito ingenio! ¡Eres un maldito ingenio! ¡Eres un maldito! ¡No! No, 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 no. 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 No, no.